gente tan así cabrona que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a Karime que no puede creer que ya llevan 8 semanas aquí en la casa de los famosos y que se la pelaron gente tan cabrona y es que si había personalidades fuertes o que consideraban fuertes recordemos que una de esas personas fue Ricardo a Ricardo lo consideraban muy fuerte Potro no tanto este a Sabine muchos dicen que Sabine cuando fue anunciada que mucho público la estuvo apoyando entonces también la consideraban fuerte y que nos la pelaron gente tan así cabrona y pues eso es lo que dice Karime como les digo yo creo que se refiere también de cierta manera a Sabine que pues si se sabe que Sabine a si se sabe que este que Sabine era muy fuerte bueno en red en el anuncio pero de ahí en fuera digamos que en redes era fuerte gomita hasta cierto punto Ricardo y quien más Adrián bueno es que Adrián nunca se pudo calar bien su su público con alguien fuerte que dijéramos Adrián llegó a sacar a alguien de mar no entonces no se pudo medir bien Adrián quien más este era fuerte Mariana pues no tanto ella se creía muy fuerte pero pues simplemente nunca lo fue y quien más salió eliminado de ese cuarto creo que nada más pero pues si Karime se sorprendió y es que muchos se sorprendieron porque incluso sabemos como el cuarto tierra subestimaba todo el cuarto mar y tal cual por ejemplo cuando Mariana decía que ella salía nominada ella muy segura de que regresaba muy segura de que nombre yo a cualquiera que me pongan de ese cuarto yo lo saco tanta seguridad tenía sobre los demás Adrián de igual manera todos decían que el cuarto mar no tenía nada de fuerza nada de potencial y vean ahora resulta que el cuarto mar es el que tiene muy bueno es el que va a llegar incluso casi casi hasta la final entonces pues si Karime está sorprendida está asombrada con todo este aplauso del público con todo este apoyo que ha tenido en general la casa de los famosos y obviamente en especial el cuarto mar porque ellos lo notan lo ven en estos momentos les están gritando los fans obviamente a favor y así les han estado apoyando mucho el público cada domingo con la salida de uno del cuarto tierra en esta última está de dudarse depende de quien gane la salvación el día de hoy si se salva alguien más de tierra o no pero mientras si le parece increíble a Karime que ya tal cual ocho semanas que llegaron a ser ocho semanas aquí en este reality show y que logramos sacar a gente tan tan cabrona del otro cuarto